Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos, bienvenidos, muy buenas tardes desde el pabellón Ciudad de Alcocinas. Gracias doctor Juan Carlos Mateo, todo preparado para jugar la primera de este playoff de ascenso hacia la Leporo, jornada en la que ya podemos ver, hay fiesta en la grada, ambiente de gala como lo hicimos en un partido en el que esperamos mucho de Damex Ubea, también lógicamente de Club Balancesto Prat. Bueno, pues lo primero es saludar a Kiko Ruiz, Kiko, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Juan, como tú bien dices, la verdad que es un domingo espectacular aquí en el Encira, saludamos a los espectadores de Barcelona, del Prat y a todos los que nos están escuchando por el canal Facebook y por la Encira. Y bueno, como tú bien dices, vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa, el equipo del Prat quedó tercero en la división este, nosotros como todos, como sabes, quedamos séptimo de la oeste. Nos cruzamos a dos partidos y el mejor de ambos, bueno, pues tendré la oportunidad de seguir subiendo este escalafón hacia la ansiada Leporo, ojalá. Bueno, ahora iremos hablando cómo es el sistema, pero no adelantemos acontecimiento. Lo primero preguntarte, ¿cómo ves a Udea? ¿Cómo ves a el Prat? Ya hemos estado observando un poco ayer tiro y calentamiento, ¿qué sensación te da? Sí, bueno, evidentemente nosotros jugamos sin ninguna presión, hemos llegado al play-off, empezamos como todos los que usan de aquella manera, ahora mismo somos un equipo muy peligroso por eso, precisamente, porque no tenemos presión. Y el Prat, el Prat es filial del Juventud, todo el poderoso club de ACB, con muchas incorporaciones que, evidentemente, a ellos les interesa tener un equipo del Leporo. Y bueno, como bien dices, a dos partidos, vamos a ver si somos capaces de cerrar bien el rebote, si nosotros somos capaces de cerrar bien el rebote y no perder muchos balones, les podemos meter en aprieto. Y esto va a ser, esperemos un partido a 40 minutos y, ¿por qué no, a 80? Sí, ellos traen 10 jugadores, de hecho uno llegó esta mañana, nos lo han estado comentando, Kiko. Sí, sí, Jordi Rodríguez llegó esta mañana porque estuvo en la convocatoria del Juventud hasta el último momento y al final lo descartaron y se vino para decir, no sé, en vuelo charter o lo que sea, pero vamos, llegó esta mañana justito, ha llegado, ¿no? Comienza los octavos de final, ahí está de nuevo el conjunto de Udea en su casa, juega con el factor cancha el equipo catalán, que tiene muy buenos registros, bueno, 18 victorias en la temporada en ese grupo este, por 11 de Udea. Bueno, primer pasillo rápido ha encontrado camino. Sí, es la segunda penetración que hace este jugador número 21, Eduard Arkes, y la verdad es que los profesores nos tienen bastante estudiado porque saben de la lentitud, entre comillas, de nuestros postes. Viene ahora intentando la penetración, aunque perdió el balón al final. Y lo que comentábamos, aquí ya evidentemente se estudia todo el mundo, bien cerrado ahora, bien cerrado. Vamos, vamos, vamos Carrera. Bueno, pues el conjunto de... Ah, Jerez, dos balones perdidos en dos ataques. Sí, que ha vuelto a... está un poco nervioso, como es normal en los instantes iniciales, hasta que ya se repose todo. Miki Ortega, lógicamente enfadado con este tipo de acciones, porque en partidos como este, Kiko, no se puede perder absolutamente nada. No, no, sobre todo en un hábito que tenemos que, aunque ahora ha recuperado Benny el primer balón, balón a Jerez. Ahora Jerez arriba, sí. Bien, 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 bien. Jerez, tablero y canasta de Jerez, Lusica, los dos primeros puntos que celebra el público de Algeciras. Importantísimo enchufar al equipo desde la defensa, porque nosotros somos un equipo que juega demasiado alegre muchas veces y perdemos muchos balones. Y desde la defensa tenemos que cimentar esta decisión. De 3-91. Edwards es mejor presentador que tirador, por lo que nos acaba de demostrar. Y el rebote para Samuel Heraki, que ya ha movido para Orrit. Sigue jugando Bernie, Bernie está adentro, vamos a ver, ahí será, qué buena asistencia. Ay, qué pena, se ve así. Primera no, pero segunda sí, rebañó para meter los dos puntitos. Bien Bernie, siendo un poquito generoso, viendo ayer que estaba totalmente solo, que yo creo que la primera no se la esperaba y por eso la falló. Y bueno, tuvo la capacidad de resolver en una segunda instancia y 4-2 en el electrónico. Bueno, pues de momento el conjunto de Udea que nos mostró. Vamos, no, 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 no. Bueno, ha apretado ahí en ataque personal, yo no he visto... No, yo creo que David le ha dado al balón. Le ha dado al balón y... Bueno, en ese límite, en ese límite. Bueno, y importantísimo todo lo que va a pasar en esta jornada, donde los árbitros también, Cristian Meira y Francisco Olmos, esperemos que tengan mucha suerte y que lo hagan muy bien. Primera variante técnica de Miki, se pone en zona después del saque de banda. Bien, la ha salido bien, me sorprendió. Y hemos asegurado ese rebote tan importante ahora mismo en el cruce. 7'32 para el final de este primer cuarto. Juega Udea Berni, ahí está de nuevo intentando hasta la zona. Abre de nuevo para buscar a... ¡Horri! Calasta de David Coprit. 6-2 el público en pie. Importante que David entre en dinámica de juego, porque David tiene mucho tiempo el balón en sus manos. Y ha ido desde que llegó, ha ido de mucho, mucho, mucho menos a mucho, mucho, mucho más. Falta ahora de Berni. Y bueno, importantísimo que David vaya cogiendo tono, vaya cogiendo sensaciones, porque acabó el último partido como MVP con un más 28 de valoración. O sea, muy bien. El equipo no lo voy a descubrir yo ahora, ha ido de menos a más. Y creo que se ha encontrado con esto, porque bueno, encontrado, la palabra encontrado, que me entiendan, ¿no? Ha sido un regalo que ha llegado después de un final magnífico del equipo. Sí, mucho trabajo, evidentemente, a través de toda la temporada. Empezamos muy mal, pero poco a poco hemos ido trabajando para encontrar que viene ahora. Bueno, ahí se volvió perfectamente, ¿eh? Qué bien movido, además con un ganchito de izquierda. Sí, sí, sí. Sigue siendo el máximo, el único que está atacando, ¿eh? Duas Parques. Sí, y con buen resultado por parte del equipo del Prat. Falta. Sí, hombre. Se pasó revoluciones ahí. Sí. Soundbay All. Long Lombi. Uno de los jugadores también destacados del Prat. Sí, sí, importante. Lo importante es que se cargue lo antes posible de falta, que esté el menos tiempo posible. Evidentemente es importante para el equipo local, entiendanme. No para el Prat, pero sí para el equipo local, que cuanto menos esté en pista, mejor para nosotros. Qué bien, Vendi. Buah, arriba. Se heredó muchísimo. Gana hasta de Udea 6-4. 8-4, perdón, 8-4. 4 arriba Udea. Es pronto, pero el comienzo que parecía que iba a ser más... No, 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 tenemos que empezar fuerte, enseñando la gana desde el minuto cero. Lo que pasa es que las dos primeras jugadas nos engañaron, pero Udea... Sí, salimos muy nerviosos, como tú decías. Y el público está haciendo también su parte, ¿eh? Sí, está todo el mundo por la labor, intentando colaborar. Tenemos un ambiente de gala, ya hemos dicho, hoy en el pabellón. Es normal, saben que hay que sacarle aquí lo máximo posible, tener renta para lo siguiente, que va a ser el próximo sábado. 6-4, 5-45 en Barcelona, en Prat. Arriba de tres. Sí, dentro. Lombi anota de tres, Kiko. Evidentemente hemos dicho que es un jugador importantísimo para el Prat, tanto en dirección de equipo como en puntos en las manos. Vamos, Jerez. Jerez. Tres tiros personal, ¿no? Tres tiros, tres tiros, tres tiros. Hubo personal. Tres tiros para Jerez Busica. Está metidísimo el equipo, como es normal, saben lo que se juegan. Y quería decir antes que, bueno, Miki nos decía el lunes, recién llegaditos de lo de Almanza, que, no, el domingo nos lo decía, llegó de madrugada y fue a ver a la base. Me quedó... Sí, yo me lo encontré por el centro, me lo encontré el martes, me parece. Pues el domingo fue a seis de la mañana llegó el autobús de Almanza y a las doce estaba viendo en el pabellón algecireño a los chavalillos para ver, animarlos también en sus partidos. Es importantísimo que el primer equipo de la primera plantilla, o sea, el primer entrado de la primera plantilla se pase por las categorías inferiores y todo el mundo vea que evidentemente está 100% con el equipo. Miki lo hizo, Miki lo hizo, fue a ver al equipo de Berlanga, estuvo un ratito con ellos, en el Andrés Mateo y nos decía, ojo con nuestro equipo que sin presión sí que ahora podemos sacar cosas. Claro, claro, es lo que yo decía al principio, que una vez que hemos estado ya jugando a todo lo que tenemos que jugar a partir de ahora, somos un equipo muy peligroso. Este es el regalo que se va a llevar Udea, vamos a ver si es capaz de arañar algo más, viejo Sica, 10, 10, 11, 11-7, 11-7 se coloca, 4 arriba. Ahora, juega Prat, ahí está moviendo de nuevo el equipo visitante. ¡Qué barbaridad! ¡Guau, guau, 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 quieto ahí, quieto ahí! No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y él está bien, el jugador de Prat, muy aparatosa, pero han caído los dos ensalzados el uno con el otro. Y la verdad es que tenía mala pinta desde aquí. Sí, canastón de Samuel Taibo. Sí, una barbaridad, vamos, una auténtica barbaridad. El salto es de muy lejos. Espectacular, y la extensión de la mano tan, 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 tan alto se llevó por delante a Jerez. No, es que la caída son tan grandes que es normal, los dos son muy grandes. Presiona ahí el conjunto de Prat, es personal sobre Jerez Música. Hay tensión, ¿eh? Allá abajo ahora mismo, Kiko, están… No, imagínate, vamos, la gente se está jugando mucho. Están rifando unos a los otros. Están empezando a coloquer, es un partido a 80 minutos también, hay que saberlo. Sí, pues bueno, lo importante ahora mismo para nosotros sería importantísimo poder llegar a Barcelona con una victoria. Obviamente, presión que se llaman. Claro, efectivamente. Obviamente, presión y que ellos tengan que, en casa, demostrar que son mejores, como lo son en el papel, ahora en la realidad. Qué buena. A ver, bueno, ha pasado, buenísimo, esa cadastra de Sergio Cecilia. 13-9, se mantienen los cuatro puntitos. Que no son nada en baloncesto, pero significa estar arriba. Sí, la verdad es que estoy intentando contactar con la web de la federación, pero no me sé en las estadísticas, no sé por qué. El resultado sí, pero las estadísticas no, habrá algún tipo de problema técnico con ellos. Pero bueno, vamos a intentar llevar nosotros la nuestra, que bien se ha extendido ahora, vamos, vamos. Cecilia, vamos a ver si puede. Tapón, 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 pero hubo falta. Bajó demasiado la mano, de otra manera no se entiende la falta, porque el tapón estaba más que acantado. Entendieron los árbitros que ha bajado la mano demasiado y por eso no se ha dado falta, porque el tapón arriba ha sido buenísimo. Vamos, lo veía venir. Sí, sí, es que tiene las manos muy largas. Yo pensaba que Sergio iba a hacer un aro pasado, porque era lo sensato, desde aquí arriba evidentemente era lo sensato. Él iba ciego, primero por intentar que no se le fuera el balón, porque no fue fácil, era decepcionarlo. Son muchas cosas, evidentemente, y desde aquí la canasta era aro pasado claramente, pero claro, en la pista, teniendo con la bola que no te ha llegado lo bien que tú querías, tienes que subirla, en fin. Van otras pulsaciones estos. Ya lo veis, y más hoy, dos tiritos. Bueno, pues Sergio y Cecilia tienen dos puntitos, dos opciones de puntito en ese tiro, tiros libres. El primero, sí, llorando, pero entró. Sí, sí, también vale, hoy necesitamos todo lo que sea. Vamos a ver, el segundo tiro libre. Y este no entra el rebote para el conjunto de Prat. Ahí está Jordi, el que acaba de llegar. Por algo será, por algo será. Se notó seis del primer cuarto, ya está en pista. Jordi Rodríguez, este número uno que llegó esta mañana, o estuvo concentrado con Juventud. Bueno, con el filial. Sí, estuvo con el... Bueno, no, estuvo con el Jace B. Con el Jace B, y al final lo dejaron de venir al Jace B a jugar y aquí está, es que esta tarde juega. Esta tarde con el Madrid, pero uno de ellos, un compañero, se ha quedado allí, ¿eh? Sí, sí, se ha... El tiro rebote para, precisamente, Jordi Rodríguez. Qué calidad tiene, lo va a hacer casi todo él. Llega, llega. Tencia para que sea un quito de tres, ¿no? Ha pisado, ha pisado, ha pisado. Pisó y además hubo personal. Creo que fue Prey, ¿no? Sí, sí. El chico que también se queda... Se quedó allí, bueno, él se ha quedado en la convocatoria de Juventud para esta parte para el Madrid. Y esperemos que lo haga bien. Y si no lo tenemos, si se ha quedado allí, será porque, evidentemente, primero le necesita. Y segundo, el entrenador ACB, pues, entiende que es necesario para la participación de esta tarde. Hay ni una palabra más, pero, siendo sinceros, a UDA, esto le viene bien. Está claro, vamos. Le viene muy bien, ¿eh? Bueno, pues sigue jugando Cecilia. Sí, ya era demasiado. Perdió, perdió, perdió. Era demasiados hombres ahí. Mucha acumulación, la rapidez hasta arriba. ¡Buah! Lo que ha hecho ahí Alberto Martín, ese número 5, que no se lo pensó Kiko. Sí, sí, sí. Él cogió el camino viendo que dudaba en la presión de la Tegui. Autónomamente sube la bola con mucho carácter y dos puntos de costa a costa. Bien, Sammy. ¡Ay, se la robaron! Precisamente Jordi fue el que... Sí, sí, sí. Se la robó. Se la robó la cartera, Dios. Muy poderoso el equipo ahora ahí abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy poderoso. Mucho rebote. Y hemos dicho desde primera hora que necesitamos bien cambiaba hora. Otra vez este número 5. Rebote. Ahora se está enchufando mucho más. Sí, yo creo que van a empezar la rueda de cambio. Miki tiene que pedir tiempo muerto porque se ha puesto un punto que evidentemente es lo normal. Pero la sensación en pista. Sí, sí, efectivamente. La sensación en pista. Oye, balón perdido. Es que llevamos ya cinco balones perdidos. Esas son las cuestiones que no puede... Exactamente. No podemos regalar este tipo de balones. Ellos pueden ser mejores que nosotros, pero no nos lo podemos regalar nada porque entonces ya... Jordi arriba. No entra. Vamos, vamos, vamos. El rebote vuelve a ser para ese número 6 todopoderoso, aunque se iba a hacer con ella Udea. El rebote fue para Samuel Daibu. Y vuelve... Están físicamente, se les nota, haciendo un esfuerzo tremendo. De hecho, hay cambios. Se sienta Lusita, se sienta Cecilia. Pero es mucha intensidad, entonces hay que intentar llevar a los jugadores hasta el minuto 40, que hay que llegar fuerte, fresco y con las ideas claras. Bueno, pues vamos a tener ahí a Rodríguez ya, Alejandro. Peleando con las estadísticas, ¿no? No puedo conectar con la web. Llevan el partido, pero no están poniendo las estadísticas del partido, no sé por qué. Bueno, ahora de todas formas tenemos un... Sí, tenemos abajo. ...de prensa que funciona perfectamente. Vamos a mí. Bien, buen rebote. Arriba. Berni de tres, no entra rebote. Como, bien, bien, Issa. Para Issa y Canasta. Canasta y personal. El público aplaude esta última acción. Sí, de mucho mérito por parte de Issa Thiam y yendo al rebote con las dos torres que tiene abajo el Prat. Recogiéndolo y subiéndolo, además sacando un tiro adicional. Magnífico la intención y las ganas que le está poniendo. El Prat acaba de salir a círculo, ¿eh? Bueno, pues Canasta de tres. O sea, jugaba de tres. Jugaba de tres. Se entiende. Vuelve a ser Prat. El que juega. Cierra, cierra. Rebote. Y el rebote. Yo creo que lo dio en el canto del tablero. Rebote para Sammy Neraqui. Corre de nuevo a Velastegui. Está jugado en la de tres. Y se hacía. No entra. Rebote para Prat. Una lástima porque Issa estaba ya en efervescencia. El bien Sammy. Intentando defender sin falta lo consiguió, pero muy hábil, ¿eh? Este número 12. Muy hábil. Taylor Cartiano. Que la verdad es que ha resuelto la papeleta de alguna manera con una técnica espectacular. Sigue. Velastegui buscando ahí a Issa de nuevo. Falta. Me empujaron, ¿eh? O algo más. Qué reloj, Ale. Qué reloj, Ale. Taylor de nuevo. No entra. Tercero sí. Está clarísimo que nos han cogido con el carrito de los helados. Ellos han bajado cuatro. Solo un gol más que dos. Y Miki se quejaba efectivamente de la falta de ir a la defensa, que es que es fundamental. Bien, 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 bien. Ahora hasta tres opciones tuvieron en la anterior. Sí, ya claro. A la cuarta ya demasiado que llegaron. Efectivamente. Bueno. Bueno, 18-17. Udea se mantiene por encima, pero... Se van a empezar ya los cambios. Con un solo puntito. Se va Samideraki, entra Fernando Revilla, se va Berni, entra Arnold. Sí. El equipo del Prat también ha hecho sus pertinentes cambios. Y bueno, vamos a ver estas, entre comillas, segundas unidades, cómo se comportan dentro de la pista. Y a ver si todo el mundo aporta lo que ha aportado esta primera unidad, que la verdad el partido está bastante bonito. Sí, sí. Falta de 1'38, el equipo local va uno arriba y el equipo se están viendo cosas interesantes. Ha habido espectáculo. Hay que darle un poquito de reposo, ¿no? Relaxa a los que han estado ese quinteto que ha jugado prácticamente ocho minutos, ¿eh? Sí, está claro que la intensidad de un play-off es altísima y el desgaste fortísimo, pero bueno, falta. Bueno, Arnold está ahí en el límite, ¿sí? Vuelve a enfrentarse a Jordi. Hay una zona, no nos ha antenado, que estamos en zona. Se la juega, no va a entrar, rebote, para. Bien, Alejandro, bien, Alejandro. La verdad es que cada vez que nos estamos poniendo en zona, lo estamos poniendo en dificultades, ¿eh? Arnold buscando Isa. Mueve Isa. En la línea exterior, Isa se revuelve ahí. ¡Ay, qué pena! Pues se va, nuestra, nuestra, nuestra. Se la dan a Prat. No, dice que se ha tocado Fernando y se la da al Prat. Bien, pero estaba bien la intención de Isa, el reverso bien. Lástima que el tablero hubiera sido un poquito más alto, pero por lo demás, perfecto. Último minuto de este primer cuarto. Alberto Martín frente a él, tiene la Asteria y está buscando a su hombre. Qué bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El dos palo ha sido espectacular, nadie se dio cuenta de esa penetración y han entrado solo. Qué fácil lo hicieron, casi de arriba, de memoria. Guay, no entró el tiro de Wayne Arnold. Bien cerrado, está pasando. Está pasando. Se ha caído alguien, ¿no? Puede ser, sí, 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 está apuntando la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, está. A ver. Sí, un jugador del Quinteto. Sí, sí, es que ha pasado por la banda y no sé si es que ha pisado el entrenador que estaba en la banda. En pistas. O algo raro ha pasado, es el número siete. Kim Salván. Sí, Kim Salván, que es uno de los paluartes del equipo, ¿eh? Es uno de los jugadores importantes del equipo y no sé exactamente qué es lo que ha pasado, porque estaba siguiendo el balón y no lo he visto. Pues se ha hecho el tobillo, ¿eh? Yo creo que ha pisado mal. Tobillo o rodilla, no sé muy bien. Yo creo que ha pisado mal, pues se echa la mano a la rodilla. Sí. Echa la mano a la rodilla izquierda y no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero se está el inicio con él. Bueno, esperemos que se pueda recuperar y pueda seguir participando en el partido. Es uno de los importantes también en el Prat, en este equipo, que de momento iguala la contienda. 19-19, 36 segundos, Kiko, para que termine este primer cuarto. Sí, ahora suben un poquito la presión, intentando eliminar algún segundo del ataque. Y se van a seguir individual. Y bueno, tenemos nosotros la bola y como mínimo un ataque más va a haber. Arnold buscando a Velastegui. Casi llega a... Velastegui... Bien, bien, bien. Y por si acaso, Revilla también. Sí, yo creo que Fernando Palmeó está asegurando ese Capón. 14 segundos para la finalización del cuarto. Y Satián presionando. Tienen una más seguro. Vamos a ver, nueve van a votar posesión porque tienen seis y cinco de partido. Tres. Primer cuarto. Llega, llega. Llega. Atrás buscando el triple. Bien, 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 bien. No se dieron cuenta. Se despistaron, sí. Sí, no estuvo mirando. Igual no estuvo mirando el reloj. Se pensaba que quedaban 24 en vez de los 14 que le quedaban en el final. Bueno, pues bien está lo que viene acá. 21-19, primer cuarto interesantísimo por parte de los dos equipos. Buena defensa por parte de Ludea, que no ha sido capaz, en principio, de tener el hámbic que siempre tenemos de los balones perdidos. Pero dos arriba, primer cuarto, echándole cara al tercero de la división este. Me parece fenomenal el encuentro. Estamos en el descanso del primer al segundo cuarto de esta jornada. Primera de los play-offs por el ascenso a la Lef Oro. Decía que íbamos a comentar cómo es el sistema de juego. Bueno, para que simplemente lo sepan los espectadores, aquellos que nos estén siguiendo. Se van a jugar los octavos, los cuartos y ya las finales. Aquí van a jugar primero los dos primeros. De ida y vuelta también el que gane sube directamente. Y el primero que no consiga el ascenso se incluye ya con el resto de siete equipos que hayan ganado las otras siete semifinales o finales. Es todo el caso que al final van a ir acabando, pues primero, equipos que han sido, por ejemplo, el caso de Urea. Séptimo contra tercero, segundo contra... Esto no lo sabemos. Va a haber tres pases, para que nos entendamos. Esta es la primera. La segunda. Va a ser el mismo sistema de juego y la tercera igual. Vamos a ver. Hay que ir paso a paso. Exactamente. ¿Qué ocurre? Pero creo que es pronto para hablar de esto, Kiko. Sí, no, infinitamente. Vamos a intentar acabar primero este partido con buenas sensaciones y, por qué no, con la victoria. Luego tenemos que hacer la visita previa a Barcelona. Y allí ya se dilucirá. Si seguimos en el segundo paso o no, ojalá que sí. Y bueno, ya veremos contra quién, con quién. Y esto ya es un futurible que vamos a tener los pies en el suelo. Segundo cuarto va a empezar. Balón en la mano de Wayne Arnold. Sigue el quinteto que acabó el primer cuarto. Y vamos a seguir, que es lo que nos interesa. Totalmente. Pero ¿quién iba a pensar, no? Que Urea iba a alcanzar. En diciembre estábamos los dos aquí diciendo esto que es. Diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos. Bueno, pues se sale. Qué pena. Velaztegui lo intentó. El tiro salió de la canasta. Comienza ese segundo. Abajo. Cuarto con el 21-19. De momento dos arriba el equipo de casa. La falta de satire más y abajo con inteligencia intentando robar la bola. No le salió bien. Pero bueno, hay que atirar. Está clarísimo, ¿no? Sigue entrando público. El pabellón registra, yo diría, bueno, casi casi tres cuartas partes, ¿eh? Porque la grada fija está casi llena y… Sí, la enfrente también. O sea, yo creo que son mil pocas personas y vamos, vamos, va. Ahí estamos. Buen ambiente el público que lógicamente quiere disfrutar de baloncesto. Baloncesto de calidad, bro. Bueno, aquí ya estamos hablando de dos muy buenos equipos. Pratt fue tercero en su liga, en la este. Tudea fue séptimo en la liga oeste. Vamos, rebote. Rebote para Martín. Ahí está de nuevo. Tiene mucha velocidad. Entrando con todo, pero perfectamente Arnold. Uno contra uno. Ahí quiere tocar y tiene una torre. Muy bien, valiente Arnold ahí, valiente. Ahí al choque, ahí al choque. Sí, ha absorbido bien el impacto. Ha sido capaz de reequilibrarse en el aire y meter la canasta de mucho mérito porque… Chocarse contra ese. Lo que tenía el muro de medio pie que tenía ahí era contundente. Chocarse con Isabel Caiburo tiene que decir cualquier cosa. No, no, vamos. Yo me hubiera parado la línea de treo. Ahí está jugando Isabel. Juegale, juegale, Alejandro. Vale, vale, vale. Alejandro, qué pena que se salió. Venga Alejandro porque ahí tenía un poquito de ventaja en centímetros con su defensor. Hace muy bien ese giro hacia derecha con el guanchito. Lástima que se le escapó, pero bueno, dos tiros. Segunda falta personal también del equipo del Prat. Y bueno, poco a poco ellos también se van cargando. Una pena nuestro porque tenemos un porcentaje de tiros triple. Bueno, según yo no hemos metido ninguno. No sé si se me habrá escapado a mí alguno, pero yo diría que no. No. Según yo llevamos cero de cuatro. Eso es. No sé por qué no puedo contactar con la web de la Federación para la Estadística. Pero bueno, luego lo veremos en las que nos dan física. Y por ahora, sin tiro de exterior, estamos dando la cara. Imagínate si nos saliera un poquito por fuera. Vamos. Bien. Primero de Alejandro Rodríguez del Sevillano. Que sí entra. Vamos a por el segundo tiro libre. 24-21. ¿Pueden ser? Sí. 25-21. Muy seguro, Ale, desde la línea de 4-90, tirando muy bien los tiros libres. Y echando la mano que siempre echa y la gana que siempre echa. Bueno, pasamos ahora a una defensa individual, impresionante a toda pista, intentando sorprender Miki Ortega al equipo del Prat. Y bueno, por ahora está costando trabajo salir. Ya volvemos y seguramente no es individual. No tenemos individual. Miki sacando evidentemente la baraja de todas las alternativas técnicas que tiene el entrenador. Y vamos a ver este triple. Entra. Buenísimo. Triple para el número 12, para Tyler Kartaino, que tú le has dicho antes que tiene buena mano y la tiene. Sí, sí, sí. Yo te digo que es jugador Arnold de 3, intentando contestar demasiado fuerte. Ay, no entra y el rebote. No es para ellos, es para ellos. Sí, sí, sí. Abala y los dos. Sí, pero yo tenía que ver. Lo peándose. Sí, porque ya salió demasiado fuerte desde mi punto de vista el balón de la mano de Arnold. Y se veía que no entraba y el rebote salió demasiado largo y nadie fue capaz de interceptarlo. Bueno, ataca el Prat. Defensa individual por parte de Damex. Hasta el fondo. Bueno, la ha pitado. Vamos, el que estaba abajo no la ha pitado. Y el que estaba arriba la ha pitado de lástima. Eso no vale. Sí, porque las cosas... Yo sí que lo hubiera pitado, pero lo hubiera pitado en el momento del impacto, no dos segundos y medio después. Bueno, pues la falta de personal que es para Arnold, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y los tiros libres que son para ese número 13, Raymond Carrasco. Primero dentro. El primero para ese número 13 dentro, igual a la contienda, 25-25. Se puede poner por encima. Y se pone por encima. Sí, muy seguro también. Es simbólico. No ha estado Prat por encima, excepto en los primeros compases. Sí, sí. Pero... Es lo que te voy a decir ahora. Es un partido que, en principio, está siendo muy igualado. Dos rivales similares, ¿eh? Sí, sí, en principio, por número, yo he estado ahí, lástima en eso. Es verdad que yo miré, cuando miras el número de victorias, 18 frente a usted... Sí, pero ahí no tenemos que ganarle a nadie, que buena, que buena balanza. Qué buen balanza, no tiene tiempo de mí aquí. Obligado. Sí, evidentemente habría que recorrer, se organizaba un poco. Lo que estamos comentando, de que evidentemente a victoria, el equipo del Prat, nos barre por nuestra mala cabeza inicial, viendo individualmente apartado de estadístico por apartado, rebote, asistencia, pérdidas y demás, no estamos tan lejos, evidentemente. Ellos han quedado mucho más arriba que nosotros. Ellos tienen un poquito mejor porcentaje de dos, un mejor porcentaje de tres. Nosotros creo que cogemos algún rebote más que ellos, pero una cosa simbólica. Así que, bueno, estadísticamente tampoco estamos tan lejos. Así que es verdad que si nos sale un muy buen partido, y a ellos uno tanto, podemos evidentemente ganarle. Ya sorprender en el segundo sería mucho pedir. Sí, pero bueno, hay que jugar. Esto es un deporte, 40 minutos y hay que darlo todo. Totalmente. Bueno, realmente, el equipo de Algeciras tiene 11, pero podían haber sido 12. Hemos preguntado hoy por Conferrada, nos ha dicho la directiva que no se ha pronunciado sobre este caso. Yo ya advertí que esto iba a ser dejarlo de correr, dejarlo de correr. Y cuando ya no haya marcha atrás, te van a decir lo que sea, pero ya te marcha atrás. Así que, gracias a Dios no nos ha hecho falta esa victoria, entre comillas, que debíamos de tener. No nos ha hecho falta para llegar a estos play-offs. Ya estamos aquí y lo pasado, lo pasado está. Darle más vueltas al asunto, yo sinceramente creo que es perder tiempo. Ahora nos interesa el Prat, nos interesaría ganar aquí y ganar allí, ojalá, por eso. Y ya el siguiente partido Dios dará. Pero bueno, ahora mismo 25, 24, vamos poniendo de tres. Primera vez en el electrónico, que vamos a dar una canasta de desventaja. Pero bueno, sacando nosotros. Esto ahora también ha pasado a individual y presionante. Vamos a ver cómo soluciona esto en el corteo. De momento, tiempo que pidió Mico, evidentemente, porque vio que algo se le estaba escapando. Pero no me ha pedido tiempo, ha seguido con los cinco jugadores que tenía en pista. No ha hecho ningún cambio, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí, sí, no ha hecho ningún cambio, que yo sí que lo hubiera hecho, pero bueno, yo no sé qué diría el equipo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está intentando buscar a... Venga Alejandro, recuperado. Tres segundos. A Fernando Revilla, que no la encontró, y se le fue. Otro balón perdido. Sí, sí. Muchos balones perdidos. Muchísimo balones perdidos. Pero es una condena lo que tiene este equipo con los balones perdidos. Si bien hemos mejorado muchísimo en el rebote, lo de los balones perdidos es que nos condenan cada vez más. Y es más a una final, como es en este caso. No podemos regalar tantos balones. Juega Prat, el equipo bien transitante. Que ahora se ha encontrado ahí con dificultades para entrar en la zona. No, no. Bien, Isa. Rebote de Isa. Juega de nuevo el conjunto de Gamax Udea. Bien cerrado el rebote por parte de Dani. Uy, uy. Algo has visto ahí, ¿no? La pelea que hay. Una cosa rara ahí que no sé yo. Entre... Entre... También se equivocan ellos. Eduard Arqués. La vio tan fácil, la vio tan fácil que la falló. Se está todavía lamentando ese fallo-error que luego te acuerdas de ellos. Sí, evidentemente. Durante... Cuando termina un partido y te quedas a un punto, a dos puntos. Cuando lo miras, no ha querido que falle. Pero bueno, Fernando ahí tenía que haber echado un poquito más de cuerpo, un poquito más de valor. Porque al final, lo máximo que te pueden poner es un tapón, que tampoco te mueren. Así que hay que tener más valentía. Arriba Arnold. Y se salió. Bien, Fernando. Bien provocar a Fernando. Bien provocar a falta. Se va Jordi. Se va Jordi Rodríguez. Viene otra vez el número tres, que es... Sí. El base titular, entre comillas, del Prat. Necesita un poco de orden. Efectivamente, un poquito de experiencia. Jordi es muy joven todavía. En este momento entiende el entrenador del Prat, que necesita un poquito más de experiencia, un poquito más de temple el partido. Y lo saca con muy buen criterio desde mi punto de vista. Viene Arnold, que se la va a jugar. Y ahí... Buscaba personal, pero no la consiguió. Bueno, la canasta, creo. Bien, o sea, bien atacado Arnold, porque era un jugador que acaba de salir de banquillo. Un jugador que estaba frío, no estaba todavía en condiciones para estar al 100%. Lo atacó y, evidentemente, ha conseguido la falta. Y a partir de ahora las tiramos todas. Interesante, porque faltan seis minutos. Sí, sí. Importantísimo. 25, 28, tres arriba pueden ser algunos menos. Si Arnold consigue algún tiro libre, de momento el primero no. Tiene que salir, tiene que... Un poquito más para atrás, tiene que tirar desde un poquito más para atrás. Dos centímetros más para atrás la meta. Se prepara para el segundo, Arnold. No rebote para... Ahí se estaba por ahí, pero finalmente lo... Estaba intentando pescarlo por ahí, pero fueron rápidos y está bien. Bueno, seguimos tres abajo después de estos dos tiros libres desperdiciados. Y vamos a ver el ataque del Prat. Zona por parte del equipo de Miqui Ortega. Zona 2-3 otra vez, intentando sorprender. Sí, ahí está Carrasco, pero es el número 8 el que va a avanzar. Y se queda abajo del reloj. Sí, sí. Fue Marcese, el que falló el tiro. Inicia de nuevo Udea con Alejandro Rodríguez Velastegui. Tiene también por ahí Fernando Revilla. Se preparan cambios. Arriba. Se la juega Velastegui. Estaba incómodo para el tiro, ¿eh? Sí, no sabía si pasaba o no pasaba. Y ante la duda tener que tirar es más obligado que con intención. Sí. Y bueno, se preparan cambios en el equipo local. Necesarios, creo yo. Y vamos a ver esta ataque. Le faltan 10. Una tanda importante de cambios. ¡Vamos! ¡Ay, buenas balas tegui! ¡Dásela, dásela, dásela! Y la Wayne por ahí. Arnold... No entra. Bien, bien, que ha sacado la falta de número 6. Sí, protesta el número 6 diciendo que él ha saltado las manos arriba. Pero evidentemente con el cuerpo la ha arrasado. Sí, sí. Es muy grande y yo creo que lo hace sin querer, pero lo hace. Claro, vamos. La inercia es una ley que funciona siempre, no que puedes parar. Buenos cambios ahora dándole un poquito de vida al partido que había bajado en intensidad. Saca a la tripleta mágica del equipo, David Ortín, Bernie y Samy Leraki para hacer frente a la carga que ya tiene el equipo de faltas. El número 6 tiene dos faltas. Entonces, bueno, vamos a intentar percutir ahí. Vamos a ver a Arno con los tiros ahora. Bien. Ahora sí, este entró después del error de los otros dos tiros libres anteriores. Bueno, vamos para adelante y vamos a este segundo. Se puede quedar a Arno Udea si lo consigue. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Arno Udea, 27, 28. Cambios también en el equipo. Obligado. Se sienta el número 6. Sí, Samuel Taiwo se sienta con esas dos faltas. Evidentemente lo tiene que proteger. Faltan 4'59 del segundo cuarto. Son mucho, mucho, mucho tiempo. Tienen que protegerlo porque sabe que... Tienen muchas, ¿eh? Ellos, ¿eh? Sí, sí, está muy cargado. Es que ellos van muy fuertes a la defensa, pero traen 10 jugadores. Así que hay que andar con muchos ojitos. Seguimos en zona, ¿eh? Hay que andar muy fino, ¿sí? Vamos a ver en esta. Qué buena, qué buena mano. Sí, sí. No lo hemos conseguido de tres, pero sí la ha conseguido. Sí, sí. Marc Seixer, la verdad es que una mano espectacular. Se jugó la penetración y le dio un toque de dedo muy bueno que es el que ha conseguido la canasta. Juega Alejandro. ¿Para quién? Para Orrit aparece también Arnold buscando ahí la lucha en la zona. Es tremendo, ¿eh? La lucha de Sammy Eleraki con los pibos. Sí, claro, el número 55 con Iñaki Ordóñez, que otro peso pesado. Un jugador muy joven, evidentemente, está en formación. El Eleraki le saca en años... Unos cuantos, seguro. Unos cuantos. Y en experiencia los mismos más. Pero evidentemente para eso tiene Juventus, este equipo filial, para que los jugadores se vayan jogueando, se vayan formando, vayan adquiriendo experiencia. Y aquí nuestro querido Eleraki tiene que sacar los galones a relucir y poner un poquito de orden en la zona. Vamos a ver los tiros libres. Arriba, no. ¿Tú lo veías desde la salida? Sí, sí, sí. Lo he visto demasiado fuerte. Un ador muy alto. O sea, Eleraki solamente con el giro de muñeca llegaría. Este sí. Este sí. Entró el tiro libre de Samuel Eleraki. 28-30. El partido está vivo. Dos equipos iguales, muy iguales en el primer y segundo cuarto. Vamos, vamos, vamos. Hay que llegar, hay que llegar. Ese tiro de tres no entró. Vamos, vamos, vamos. Está pidiendo algo más el público. Sí, está pidiendo falta de tres. Es Martín. Rebote. Rebote. Rebote para... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos, tres para tres. Falta de... No, 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 no. Sí, pero ha sido falta del número... Del número cinco, me parece que es. Sí, Martín. Sí. Del número cinco. Se paró. El Eleraki lo arrasó, pero el árbitro entendió que no tenía los pies totalmente paralelos con respecto al tronco y entonces, bueno, la pita la falta. Alberto Martín. Sí, sí, pues, ojito porque se van cargando, ¿eh? Mucho, además, los jugadores... Está la segunda de Martín. Bueno, es que tienen uno, dos, tres, cuatro... Cuatro jugadores ya con dos. Y tienen uno... Y Ordóñez, cincuenta y cinco, con tres. Y Ordóñez... Con tres, correcto. Bueno, pues... También es un dato importante para... Importantísimo para el cuarto, cuarto. Esto es. Vamos, 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 vamos. Estamos regalando muy bien, bien, Jere en el rebote. Jere buscando a Sammy. Entra Berlí... ¡Y se sale! ¡Vamos por él! ¡Bien, falta, falta, falta! Y el público, ahí se ha puesto negro. Sí, evidentemente, porque entiende que lo ha barrido ilegalmente, ¿no? Ha sido totalmente legal, ha soltado la bola. El Prado en el aro, se puede sacar la bola, ha sido totalmente legal. Se ha escuchado un rugido ahí, de repente, que digo, ¿qué ha pasado? Porque iba a caer dentro, pero estuvieron muy hábiles los jugadores del Prado, sacando esa bola. Y otros dos tiros libres para Sammy. Vamos a ver este. Una ruina con los tiros libres, tenemos una ruina. Sammy, importante. Tiene que tirar el pie, lo tiene que mover tres centímetros por aquí. El público aplaude a Sammy Leraki para que intente anotar este. Sí. El segundo, sí. Bueno, 50% de los tiros libres, sí. Está preguntando si vamos a cambiar individual, según Miki Ortega hace las indicaciones pertinentes. Sí. Ahí van a presionar toda la torta. 3'43 para el final de este segundo cuarto. Se van ahí a dejar, se van a vaciar, por lo menos que les cueste llegar. Está clarísimo. Todo lo que sea restable el tiempo es importante. Vamos a ver. Juega, parece ahí Horrid. De tres de nuevo. Sí, le entró de nuevo a Sese. Que está haciendo un buen partido. Entre las aportaciones de dos y las aportaciones de tres. Como la de Hensolo es capaz de meterla, como ya ha demostrado. Y entonces tenemos que tener un plus más de intensidad a la hora de defender. Dásela. Arriba. Arriba. Sammy, que no se la quiso jugar. Jugando a las cuatro esquinitas. A ver si alguien se atreve. Finalmente no pudo tampoco. Busika. Y se la lleva el equipo de Pratt. Que está teniendo ahora mismo su mejor momento y la máxima diferencia. Cuatro arriba. Sí, la verdad es que ahí estuvo Sammy. Le dio mal la defensa. Porque tenía un jugador mucho más bajo que él. Atención al ataque. Porque ahora sí que se le da la vuelta. Claro. Intimidación de Sammy. Bueno, el otro por parte de Yere Busika. Vamos ante Sera, que hay uno menos. Juegale. Corre ahí Berni. Vuelve a sacar para que sea horrid. Estaba muy tapado. Sí, pero este balón. Ahí, ahí. Aquí. Ahí, ese giro. ¡Oh, sí! Machacó Sammy Leraki con rabia. Sí. Yere estaba esperando el choque en el reverso. Se quitó hábilmente el jugador del Pratt. Se cayó, pero tuvo la habilidad de poder dar la asistencia. ¡Rebote, rebote, rebote, Sammy! Sammy busca de nuevo al Ritt. La pelea entre esos hombres. De momento mantiene la posesión para el conjunto de Y está arriba. Arriba Sammy. Pasos. Podría haber hecho algo más. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ha sido paso. Sí, sí, sí. Yo desde aquí totalmente de acuerdo con el árbitro. Sí, ahí pasas. Hay pasos y tiempo. Sí, tiempo muerto. La verdad que el equipo, el partido, ha entrado en una dinámica un poco loca. Demasiados fallos por parte de tanto de los últimos de ellos. Mucha ansiedad por intentar agradar y, por qué no, anotando y despegarse en el marcador. Ahora mismo, igualdad a Solota. 31-33. Una canasta de inferencia ganando Pratt. Y tiempo muerto, entiendo que de Miki, para intentar realizar el T1-59 que queda. Sobre todo, esos detalles. Porque al final son detalles. Esta canasta de Sammy con dos jugadores mucho más bajos que debería haberla metido. Esos tiros libres que nos estamos dejando por el camino. Estos detalles que van sumando, van sumando, van sumando. Y al final, no quiero entender que nos vayan. Tenemos que recordar esto. Pero es lo que entiendo que nuestro querido entrenador, Miki Ortega, está intentando solucionar en este caso. Porque hay que dar ese plus de intensidad. Sobre todo en el tema del ataque. Tenemos que estar un poquito más atentos a que la bola llegue donde tiene que llegar. Y sobre todo, si llega Sammy, que está con el base, no tiene que sacar la línea de tres. Tiene que jugársela a él porque le saca un metro. Claro, y cuidar mucho las pérdidas también que ha tenido varias en este partido, en este primer y segundo. Tendremos por ocho, nueve pérdidas, seguro. 31-33. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Kiko, nadie, nadie, nadie. Todos sabemos que iba a ser difícil. Y está haciéndolo, claro que sí. Prat es un equipazo. Hay que... La mejor versión de Udea que estamos viendo en este final de temporada. Pues Prat está haciéndole, por supuesto, está plantando cara. Y de momento, marcha dos arriba. Bien cerrado, David. Pero ahí está Udea. Vamos a ver, porque he visto que tenemos cambios. Vamos, vamos, Jerez. Imposible ahí abajo. Udea que ha hecho sus cambios, hemos dicho. Ha incluido a Sergio Cecilia. Kerni para Orrit. Se le iba un poquito. ¿Tres, dos? Se dio cuenta ahora Orrit. Se la jugó. Dió en el canto del tablero. Juega, 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 juega. Bien, bien. Tenemos que... A Sergio hay que pararlo, ¿eh? Cecilia. Baja, baja, baja. Cecilia protestaba de que se había llevado el valor claramente. Yo lo de claramente no lo he visto. Se ha llevado el valor en la mano de ese ser. Pero bueno, una falta abajo. Nos da tiempo a organizar la defensa. Cecilia que tiene dos. Es lo menos grave. Es lo menos grave. Así que bueno, vamos a ver ahora. Parece que nos ponemos un 2-3, pero no estoy seguro. Es el jugador que más personales tiene de Algeciras. Cecilia. Sí. No, seguido individual. Seguido individual. Y vamos a ver qué es lo que prepara el Prat para este año. 1-14 para el final del segundo cuarto. 1-14. Dos arriba el conjunto visitante Prat. Vamos, Berni. Está intentando Berni frenar al base de Prat. Vamos, bien, amigo. Buena. Sigue. O'Rique tiene dos opciones. No tiene que tener prisa, ¿eh? Sí. Se la va a jugar. Cecilia de 3. Primer. Es cada hasta de 3. Primer triple del partido por parte de Dame Xudea. ¿En qué momento? Triple. Se pone uno arriba. Madre mía, 49 segundos. Y consigue adelantarse el conjunto de Algeciras. Es el señor. Personal en ataque. En ataque del número 21. Del jugador. O Jordi, ¿no? Pero Jordi, ¿no? No, no, del 21. De Eduard Márquez. De Eduard. Eduard Márquez. Pues lleva tres ya, creo, ¿eh? Sí, pues automáticamente cambio. Claro. Es que hemos dicho que no se puede permitir demasiado lujo. Pero bueno, que el 6 también lleva tres, ¿no? No, el 6 llevado. Taibo lleva dos. No. Taibo lleva dos. Bueno, nos quedan 43 segundos. Mínimo dos ataques. Si les pudiéramos sacar la tercera a Taibo, sería un ataque maravilloso. Sí, estoy mirando que efectivamente solamente lleva tres Ordoñez. Sí, sí. Pensaba que no lo habían anotado, pero bueno, estaremos pendientes del tablón. Aún así, juega Udea estos 30 segundos. 11. Tiene de posesión 10, ahora sí. Juega Berni. Sigue Berni. ¡Oh, qué buena! La asistencia para Orrit. Se la juega Cecilia de tres otra vez. ¡Detro! ¡Gana hasta triple para Cecilia! Apareció Cecilia cuando más se necesitaba. Llevábamos una racha de cero triples. Así que estos dos últimos de Cecilia catapultan al equipo de Danxulía, 37-33. 20 segundos de posesión, tiempo muerto del Prat. Evidentemente, no hay nada decidido, pero sí que un tiempo muerto. Solamente, no es necesario, pero el entrenador entiende que es una situación que puede estudiar para futuras... que sí que sea decisivo, ahora no, pero hará una jugada para un tiro, entiendo que para un triple, y a partir de ahí veremos qué pasa. Se lo están pasando en la grada de película hoy, ¿eh? Sí, la verdad que es muy buen ambiente, como hemos comentado ya desde la grada del pabellón. El equipo entregado, los jugadores entregados, la afición entregada, y el juego muy dinámico. El equipo está dando la cara, estamos ahora mismo con arriba, pero hace un segundo estamos abajo, igualado, la gente disfrutando, y bueno, esperemos llegar así hasta el último cuarto, ojalá. De momento es un partido igualado, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, eso nos gusta también, porque realmente, oye, ese es el espectáculo del baloncesto. Totalmente, los partidos igualados son los que nos gustan, como aficionado, como entrenador, y como jugador de baloncesto. Esto hace afición, correcto. Vamos a ver qué ocurre al final, que gane el mejor, pero de momento, muy luchado desde el inicio, el partido. Prat es un equipazo, pero ya está en un buen momento, todo puede ocurrir hoy aquí, en el pabellón Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo. Tenemos 20 segundos por delante, Kiko. Ya tienes ahí estadísticas. Sí, sí, entramos. Vamos a ver estos 20 segundos y ahora comenta. Sí, vamos a ver qué ocurre, porque de momento la posesión es para el conjunto del Prat. Horrid, 10, que presiona, ellos van a agotar todo lo posible. No, 10, ya van 10, 5. Vamos a ver qué es lo que han planificado, el tiro de 3, que entra, y el rebote, para ver ni tiene todavía 3 segundos. No dio tiempo. Había que recortar esa tortina. Sí, sí, sí. Bien, bien, la verdad que primera parte, como resumen, maravillosa, dinámica, entretenida, que hace afición, igualada, y 4 arriba el equipo local. ¿Qué más se puede pedir? Pues no, yo no puedo pedir nada más, Kiko. Para nada, vamos, todo un descanso que está, todo el mundo alterado. Bueno, pues lo contamos, contamos el tercer y último cuarto. Gracias, Kiko, ahora volvemos. Ahora volvemos. Venga, tomamos un poquito de oxígeno, y vemos las estadísticas, y ahora ya las contamos. 37-33, así acaba el segundo cuarto de este partido entre Damex Udea y Club Baloncesto Prat. ¡Gracias!